Localidad y persona en esta mañana, colaborando con las autoridades, digamos, organizadores en este caso de esta protocolar ceremonia, que como es el bicentenario de la independencia de nuestra patria, me refiero al mayor teniente gobernador, juntamente con la gente municipal. Vamos a dar inicio ya a la ceremonia de esta mañana, anticipándonos a la fecha del 28 de julio. La función que hoy me han comentado cumplir es velar por el desarrollo del pequeño programa que se ha establecido hasta el día de hoy. En ese sentido, vamos a tener la participación de ciertas autoridades con un corto mensaje manifestándonos para conocer un poco más, quizás, pocas oportunidades que tenemos para expresar desde nuestro sector algunos mensajes. En este caso, les invitamos a que sea de la situación que se encuentra y la esperanza, la expectativa que se tiene en adelante, ¿no? Sabemos que vamos a iniciar una nueva etapa, como es ya cumplido el bicentenario de nuestra independencia, nos proyectamos hacia algo mejor, quizás, en adelante, ¿no? En ese sentido, quisiera invitarles por turno a las autoridades a que nos den, pues, saludo, quizás, y qué se espera, sobre todo, qué se espera en adelante en cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, una vez más, de punta del caso, luego de esta participación nuestra, vamos a salir a lanzamiento y regresamos porque también las autoridades han programado un pequeño valor de compartir con cada uno de ustedes, ¿sí? Pues, empezamos, entonces, esta ronda de participación, iniciando con, después de lo que estamos ubicados con el profesor Nolasco, que es autoridad de nuestro castellín y nuestra comunidad también, encargado del comité, o representando al comité del pro-templo de esta castellín y comunidad. Profesor Nolasco, presencia. En primer lugar, empezar y dar la bienvenida a nuestras autoridades locales del Distrito de Chile, que como es el señor alcalde, el señor gobernador, y así mismo a las autoridades de nuestra localidad, los vecinos, que se encuentran presentes en mi saludo muy, realmente. En realidad, como hemos escuchado de Wigan, nos encontramos dichosos y, se puede decir, que hemos escuchado de Wigan, nos encontramos con la fecha gloriosa de nuestra independencia, de nuestra patria, del año 1821 al 2021. Sabemos, pues, históricamente, que hemos sufrido, o han sufrido, primeramente, nuestros hermanos indios, residentes en el imperio de esta multitud, y así mismo, hemos ido pasando etapas de vida y lucha común. Muchas personas, héroes, tenemos en primer lugar, a Tupajamaro I, a Tupajamaro II, don José Gravier de Condorcán, Kitangasuma, que fue descuartizado. Hagamos una historia. Yo creo que también debemos saber, algunos que no lo sabemos, fue descuartizado. Por animales, que efectivamente, yo no sabía lo que hacían, sino, los señores blancos, los señores españoles, que dieron órdenes para la muerte. Y así mismo, parece, que ha renacido nuevamente otro Tupajamaro, como Pedro del Castillo. Terrones, que hoy, ya sabemos, y hemos escuchado, de que han proclamado como presidente de nuestro paz. Y así mismo, para nosotros, los vecinos, para nosotros, los compañeros, los residentes de esta localidad. encomiendo, cambiar nuestra democracia, hagamos una nueva democracia, amigos, compañeros, vecinos, para, de esta manera, quizás, también, la manera de vida, de vida, que nos estamos pasando. No es por agravear, no estoy agraveando, sino que vale a recomendar. Dios, mi edad es ya 85 años. Por eso es que tengo experiencia de muchas personas activas, que desde niño siempre me llamaban, me reunían. y, por eso es que, encomiendo amigos, hermanos de nuestro pueblo, hagamos eso. Para, de esta manera, trabajar dignamente, y así, tener el cariño, como amigo, como amistad, y como vecino, agradeciendo también, al señor alcalde, la benevolencia que ha tenido, quizás, de gestiones, por el apoyo que nos está dando, nos está alcanzando últimamente. Hemos hecho una reunión, señor alcalde, hemos acordado ya, en realidad, hacer el trabajo. el trabajo, del canal, o el trabajo que, en realidad, no necesitan. Bueno, yo creo que, no vale hablar mucho, ¿no? Muchas gracias. Señor, muchas gracias. Bien, entonces, ha sido la participación del representante de este templo de esta comunidad campesina de Huertas. Reiteramos que el mensaje corto o breve es sobre lo que se espera en adelante, y cada uno de los sectores que presentamos, ¿no? Vamos a escuchar, entonces, las palabras, también, haciendo un poco de memoria de la historia de nuestro Perú. A continuación, cedemos la palabra al presidente del Comité de Riego, y de esta microcuenta, en lugar de aquí, el señor David Alcáñez. A continuación, señor Alcáñez. el señor gobernador, el presidente gobernador, el presidente municipal, el señor Adán, y demás actividades que nos honran con su presencia, y a ustedes muy buenos días. Y bien, es cierto, estamos reunidos en este hermoso local, con la rueda dando intención de celebrar este bicentenario por adelantar, que quizás ya estamos cerca, pero es así, de que estemos presentes y alegres para celebrar el centenario. Estamos y siéndonos contentos con la visita de nuestras actualidades, que se ve muy hermoso, muy lindo, que nos recibe aquí, y con los ciudadanos presentes, que cada día estamos uniendo y dejamos las puertas y los trabajos de los ciudadanos que se deben hacer. Y bien, es cierto, yo estoy agradecido a ustedes por me nombraron como presidente del Água de Medellín, huertas, y estamos contentos con los trabajos que venimos haciendo, que quizás los años no nos da para tanto, pero sí, el poco de pago que tenemos, estamos en una solución que queremos hacerlo de lo muy bien, de buena manera, pero poco a poco, yo creo que estamos avanzando. Como dijo el profesor William, es el motivo de explicar, de decir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos, y lo que queremos también, ya que tenemos acá con tanto orgullo la presencia de nuestra autoridad, de nuestro alcalde, que nos está apoyando de muy buena manera, con tanto voluntad, y nosotros como ciudadanos estamos siguiendo el apoyo de muy canales, porque cada día no tenemos de dónde necesitar nuestras cosas, tener más, al tanto, más, al rato que nosotros lo necesitamos. Y muy bien, ya que nos escucha nuestra autoridad, el apoyo que nos brinde aquí más adelante, porque yo creo que en este 28 de julio, va a haber un cambio, como dijo Teo, y vamos a cambiar a todos, y en hacer las cosas mejor, y nuestras esperanzas es las que nosotros tenemos, de las autoridades, y de nosotros mismos, hacer el apoyo en lo mejor que podamos. Deseo unas buenas fiestas, paces, a todas las autoridades, ciudadanos, ciudadanas, y que lo pasemos de mejor. Muchas gracias por habernos hecho. Gracias. 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 La presencia del comité, el comemor, el comemor, el comemorado de este periodo de la vuelta, para que nos dé también tu corto mensaje, sobre la situación está con los socios y que se esperan en la delante. Gracias. Y a mí quisiera, en su presente ya que está acá, que quizás tenga la oportunidad de ver nuestra cocina, cómo está nuestra, ya que ya un poquito que ya se cae y si puede haberlo bien un momento para nosotros mismos para afuera. Gracias. 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 Igualmente, contamos también con la presencia de la representante de salud en nuestro caserío. En el caso de que estamos trabajando por momentos difíciles en el tema de salud, ¿no? Y yo, mediante, pues, a él nos concedió con mucha salud a los que estamos presentes. La señora Dolores Gutiérrez, que le dio la palabra también que nos dé un mensaje. Gracias. Y que seamos todos unidos, porque así debemos ser. Que no estemos en discordia, todo eso, todo lindo en nuestro caserío, porque así se ve bonito también. Gracias. 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 Primeramente, saludar al señor alcalde, señor gobernador, señor teniente y al resto de representantes que en este contexto estamos para llevar a cabo un bonito propósito, el desarrollo de una bonita agenda, que es la celebración de las vísperas que ya estamos en este bicentenario de nuestra independencia del querido Perú. Como maestro, quisiera expresar mis sentimientos a este caserío de Huertas, porque tengo mis tierras aquí en Huertas, moro también aquí en Huertas y en Chilete. Todos sabemos nosotros que esta pandemia llegó de un momento a otro, nos sorprendió de la peor forma. El Ministerio de Educación, los maestros, los padres de familia y los niños aterrorizados, en verdad nos quedamos en stop, como dice el dicho. Pero ese trauma, poco a poco, vamos superando la población, ese trauma en los niños, aún poco a poco vamos saliendo de ese proceso, en ese manejar del sistema nervioso que aún sigue nosotros, con esa esperanza de que el gobierno ya en una totalidad llegue la vacuna para todos los peruanos. Tenemos hoy ya a vísperas también un nuevo presidente de la República del Perú, quien ya se ha pronunciado en adelante que primeramente tiene que garantizar la salud del pueblo peruano, para luego dar esa orden de que la educación regrese a la presencialidad. Para nosotros los maestros ha sido difícil familiarizarnos con la tecnología, con esa estrategia de aprendo en casa. Muchos niños han tenido el acceso, como otros niños prácticamente hasta el momento no se conectan. Pero en ese proceso de avance está el Magisterio. Hemos visto acá maestros de Huertas que tienen muy buenos sitiales jerárquicos en el sector de educación. Hemos visto en Chilete también bastante maestros y me llena de orgullo, porque nos juntamos a veces los tembladerinos con los chiletanos en las capacitaciones que tenemos y dicen Chilete, tierra de profesores. Miren ustedes, así nos conocen, porque hay bastante maestros. No, no, no. Entonces, con esa historia, con esas que tenemos, el pueblo chiletano quisiera sugerir al pueblo de Huertas que la educación es unión. No, solamente la unión nos fortalece a todos. Si los maestros nos delegamos de los padres de familia, los maestros nos delegamos del alumno, entonces la sociedad se va a perder. Y eso nosotros, como maestros, no lo debemos dejar. Siempre mantenemos ligado, articulado la comunidad con el maestro, la educación. De tal manera que este Bicentenario, como dicen los que me decidieron, empieza una nueva vida. Es cierto, es cierto, 200 años que el Perú, todos conocemos el historial del Perú. Los hombres y las mujeres que aportaron a la independencia. ¿Cómo estuvo el Perú desde 1821? ¿Que se logró abolir la esclavitud rápidamente? No. ¿Que los ciudadanos lograron sus derechos pronto? No. Ha sido un proceso largo, con luchas aún después de la independencia. ¿No? Saber que en 1956 recién la mujer pudo dar el voto ciudadano, miren ustedes. En 1956. Entonces, los ciudadanos poco a poco han ido logrando, con luchas, con organizaciones. Y esas organizaciones nos dejan a nosotros como historia. Para que los pueblos sigamos organizados. Sigamos unidos. Todos con un mismo pensar común. No nos dividamos. No pensemos solamente para mí. Seamos genéricos. ¿No? Hoy por mí, como dice mañana por ti. Señores, no quisiera encenderme más, pero sí les digo que soy un huertasco, me siento porque todos los días estoy acá. Me llena de orgullo este acto protocolar, este evento que están organizando. La gente, el pueblo, los niños, sienten y quisieran ya ver flamear la bandera de huertas, quisieran ya ver flamear la bandera del Perú. Porque ese es el bicentenario de 200 años de independencia. Como maestro, me siento orgulloso. Y tenemos esperanza todos los peruanos que este nuevo cambio político que tenemos ya vísperas a gobernar. Tenemos una visión diferente. Ojalá, ojalá, como dicen muchos políticos, no sea uno más de los presidentes que pasaron. Porque hemos visto nosotros los maestros con tristeza, reformas educativas que pasaron por las diversas políticas de turno. Que simplemente esas reformas educativas, gobernaron o educaron al niño, al adolescente o al joven, educaron para su política de ellos. Educaron planes educativos, lo que es para el empresariado. De tal manera que hoy hemos visto cómo se han perdido los valores. Entonces, hoy nuestro señor presidente Pedro Castillo, ya dijo, vamos a hacer una reforma educativa. Una reforma educativa. Ojalá que se mejore. Ojalá que haya cambios. El señor Obama, presidente de Estados Unidos, cuando estaba gobernando Estados Unidos, dijo, el mundo necesita la reforma en valores al mil por ciento. Miren esta exageración, al mil por ciento. El mundo se encuentra perdido. Exactamente. Entonces, nosotros estamos esperando esos cambios políticos educativos que haya desde allá de la presidencia. Pero sí, el maestro nunca pierde la esperanza. Siempre estamos con esa esperanza de cambio, con esa esperanza de avance. Y que siga la educación en huertas. Que continúe y darle fuerzas a las madres de familia que se encuentran en constante cercanía con sus hijos ahí. Prácticamente han ocupado el cargo de maestras o de maestros. Eso, nunca lo van a olvidar sus hijos. Algún día lo van a recordar. Fuerzas, señoras, fuerzas, señores. Y más tiempo con sus hijos a la dedicación. Y felices fiestas patrias. Los cintos salen de la presidencia. Amigos, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Este mensaje, entonces, del profesor Marcindiano, agradecemos su participación. Agradecemos también la presencia de los vecinos, los ciudadanos, y otras. A continuación, vamos a echar la palabra de la gente municipal de Esticatorío. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días con todos, señor alcalde, señor prefecto. Muchas gracias por visitar nuestro preserío, señores autoridades. Tengan ustedes muy buenos días. Primeramente, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar reunidos aquí en este pequeño local de la agencia municipal. Y bueno, como ya lo dijeron todos los que me recibieron la palabra, estamos a víspera de celebrar el bicentenario, los cientos años de independencia. Ya mencionó la señora promotora de salud que siempre aquí en nuestra casería hemos trabajado quizá de pocos, pero en unión. También el profesor Norasco dijo que deberíamos de mejorar, quizá un poco más y seguir así. Para seguir adelante, quizá por qué no cumplir muchos más años de independencia, no solamente llegar a los cientos. O sea, podemos llegar a los muchos más. Y bueno, eso es lo que quería decirles, también que hemos tenido la pandemia, se atravesó, nos trajo dificultades, no hemos podido quizá tener muchas actividades para mejorar nuestro caserío, pero con el apoyo de la señora Alcalde. Quizá sabemos que ha sido difícil la situación, pero en la medida de lo posible nos ha apoyado. Por ejemplo, hemos mejorado el alumbrado en la plataforma. Hemos recibido el apoyo también para tachos de basura, para el recobre de perdizos en nuestra localidad. Y queremos agradecerles de verdad, muchas gracias. Y bueno, sin más que decirles, felices fiestas patrias. Muchas gracias. Señoras y señores, presentes, antes de celebrar el turno a nuestras autoridades locales, vamos a llevar también dentro del programa un acto más. Lo consideramos bastante significativo, en coordinación con las autoridades localizadoras, esta vez hemos considerado también este acto siguiente. de nombrar o reconocer al personaje del centenario de nuestro caserío. Con la breve instrucción que está a mi cargo, vamos a proceder a hacer un reconocimiento a través de nuestros tratados. Gracias. 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 el director de la Universidad Ejecutiva del Instituto Traum y San Miguel. Y finalmente, Nerva, también profesora, por situaciones familiares, se ha dedicado sinceramente a la profesión de su familia, especialmente a su pequeña hija con habilidad de laboral. En ese sentido, por esa discusión, me estoy refiriendo a la señora Papita Velázquez, a quienes lo reconocemos y les pido que un fuerte aplauso y se pongan el pie, por favor. Para la señora estamos elaborando un pequeño conocimiento, toma de honor, en el momento que nos llevamos solamente los granos primos para hacer entrega en adelante. Pero, alto simbólico, nos acordamos de repente, también un incentivo por ahí, por todo tiempo, su vida. Me voy a quitar a nombre de las autoridades de Huertas, por ser el personaje del centenario en este casetillo, y podríamos decirlo también parte del Instituto de Chile. Muchas gracias. Quizás nos tiene alguna palabrita. Unas palabritas con el permiso de todas las autoridades, que para mí es una alegría inmensa. Algo más, ya no hay como titularlas, el encontrarlas acá, acompañando su incendio. Estas cosas que ahorita los estoy cantando, los estoy viendo, los estoy posando, me da mucha alegría acá. Acá en este pueblo nací, pero muchas veces, como lo dijo en su alto, lo cual se llama Plasencia, a veces también lo esperamos. Y eso no debe ser. Vuelvo a repetir, barro de la redundancia, la alegría que me siento en estos momentos, al ver estas autoridades, compartiendo acá en esta pequeña, ¿qué podría decirme de mi escuelita? La alegría es un gran alegría, la alegría que aún nuestros hijos todavía no le dan valor. no saben qué significa, a dónde pueden llegar con esta atención que estos sonidos. señores, señores, el beneficio de esta escuela va a llegar a su militares a ellos, a su desendiendo. Por eso, yo quería agradecer. Y también quería decirles, que es el beneficio que estamos ahora, que nos extiende en el pecho de mi cuerpo, ha sido instituido, ha sido compartido con un grupo de damas, con el presidente de la Universidad Grande. Hemos dejado a donde esos niños vengan a seguir sus estudios, porque ha habido solo hasta el segundo año, desde el primario, porque en todo el viejo se equivoca. ¡Se lleva el aire! ¿Qué dijo? Mi gente, pues. Entonces, estoy contenta, que sí, el apoyo de la patria. Acá el señor, un rasco no me ha dejado mentir, porque también ha sido un personal que ha ayudado a respetar las cosas para el bien. Y eso es lo que quiero hacer presente. No nos olvidemos de las escuelitas que se encuentran negras, de los niños que en realidad necesitan un fan para poder llegar a su escuela. Muchos padres de familia somos pobres, como yo. No alcanza. ¿Quién sufre en estos sueños que vienen a sembrar árboles en sus sienas? A sembrar algo que les hace falta las mismas palias, así que tengan una idea ya avanzada. Y eso es lo que quiero. ¿Y saben por qué también la preocupación de esta vieja? Cuando paso para arriba, o paso para abajo, porque yo llamo la entrada más, ya se abren las paredes. Y a los que trabajamos en ese entonces para hacer este recuerdo que vivimos dejado, que es la escuelita, están abriendo ya las pilares. Terminan estos niños que están acá. Quizá ustedes como mayores, pasan de frente y no pueden tomar atención de todos estos casos que están pasando. Las paredes están abriéndose, señores, autoridades, señores de alcalde de este distrito, porque por más lejos y por más pobre que sea mi sitio, huertas, huertas se acuerdan. Cuando al menos nuestro Señor nos manda a su agua con agüita para que el chile te vaya a un camote, para que el chile te vaya a un pan. ¿Cuál es el pan? La yuca, el trigo que viene desde arriba. Eso apoya a nuestro distrito. Y no hay que perderle, no hay que citarle ese apoyo al lugar que nos solicitan hacer. Les recuerdo, señores, autoridades de chileiros, que se acuerden que para ir a la provincia, para ir a con tu masaje, vas a ir por huertas. No, el beneficio de huertas no venga. Al contrario. Y eso es lo que a mí me engrandece. Que digan, hay el Señor alcalde y ahora ha sembrado una plantita en beneficio de todo el distrito. En beneficio de todo el distrito. Es una alegría para los padres de los viejos. Que alguien se preocupa por esa parte que en la vida de los vecinos. Quien lo necesita, valga la redundancia, el niño que no tiene el pan para comer. No les quiero quitar el tiempo porque hay mucho que conversar. Hay mucho que verlo en el cojado. Pero principalmente las paredes. Si caen las paredes, igual que nosotros, no tenemos el pan también. Perdonen. Mis palabras no son tan técnicas. Solo estudié una parte para mí también nada más. Gracias a Dios, y felicito a ustedes. Y agradezco a Dios y a ustedes por tenerlos acá. no se olviden que Huertas es un tercerío y existen. Huertas también tiene hambre. Gracias, y gracias a ustedes, señor, por su seriente, que ustedes me entienden. Muy amable. Aplausos. Podemos la participación en esta primera parte del teniente gobernador. Referramos energías para la disertación del discurso principal que lo va a hacer en el salmiento. Y quisiéramos también la participación de las autoridades hospitales refiriendo al alcalde. Agradecerle a su prefecto por la reunión del pabellón nacional que el año pasado nos hizo presente a nombre de la autoridad política. Cedemos entonces la palabra a la señora de la señora. Una fuerte sesión. Gracias, muchas gracias. Primero, para que reciba un señor gobierno afectuoso de parte de la municipalidad central de Chile y en el tercero de mi persona saludar a su prefecto del distrito de Chile al teniente, a la gente municipal y a todas las autoridades a los vecinos, a los hombres y mujeres de nuestro querido y como dice el amado Caserío de Huerta. Sí, estamos presentes acá simplemente para decirles que unamos casos de amistad hoy en este bicentenario. Como se lo decían todos los que nos antecedieron, debe marcarse un inicio de un cambio y eso se lo tiene, tenemos que hacer no solamente como dice el presidente local de su prefecto, lo tenemos que hacer todos, tenemos que lograr construir que el tejido social funcione, pero que funcione sin diferencia como dijo el profesor, sin diferencia política, sin diferencia de vecinos, sin diferencia de hermanos, sin diferencia de familia. Si nosotros vamos a estar unidos y con sus sugerencias que ustedes nos impongan y lo logremos mejorar con los equipos técnicos, con reingeniería, lo vamos a ir haciendo. Muy agradecido yo realmente y son ustedes los que evalúan que de repente nosotros hemos ido cometiendo errores y de repente no hay el apoyo al 100%, pero así como ahora vamos a celebrar el bicentenario es la gestión municipal de Alex Altamerano que también va a quedar en el recuerdo porque nos ha tocado un gobierno difícil con el tema de la pandemia y no solamente difícil, muy difícil para todas las autoridades en curso que hemos estado y por qué se lo digo se lo digo porque en el marco desde el 2019 de la actualidad hemos venido veniendo apoyando a huertas no con con grandezas pero sí hemos estado presentes siempre eso se queda en ustedes en la actualidad yo estoy acá presente para informarles en el caserío de huertas nosotros seguimos apoyando y lo vamos a seguir haciendo en el tema del mejoramiento del agua potable que lo tenemos en la reconstrucción con cambios necesitamos meterle como dice al proyecto la reingeniería de que abarque a más familias estamos en el levantamiento de observaciones finales para tener la buena pro o la ejecución como dice el financiamiento de parte de la reconstrucción con cambios y poder ejecutar el proyecto de agua potable uno de los proyectos más grandes que tenemos que es un proyecto articulado a nivel de todo nuestro distrito está considerado huertas que ustedes saben en los famosos llamados UDE o lo que ustedes lo conocen los dios digestores y el apoyo más grande que de repente no lo nota y no lo siente todos nuestros hermanos de huertas es llevar y seguir llevando el proceso judicial del río tecnificado de la cacería de huertas es algo oscuro es algo que está atrás de nosotros de cada uno de ustedes y de nuestra zona como se lo comentamos con todos defendemos un proceso judicial en el río tecnificado de un millón de soles que está emanado al núcleo ejecutor a Foncodes y a la municipalidad de este estado de Chile errores en la vida uno comete se cometió en un gobierno el error como dicen muchos cuando tú dialogas cuando tú normas yo creo que los que son juristas o abogados penalistas todos saben cómo es la norma mientras que tengamos una prueba en contra de la municipalidad en contra de Foncodes en contra del núcleo ejecutor va a ser la defensa y el escudo de la contraparte Alex Altamirano como alcalde del equipo de regidores en la asesoría legal no nos estamos negando y se lo digo acá abiertamente a cada uno de ustedes hermanos de acuerdo Alex Altamirano no se está negando a querer cancelar por el error que se cometió un alcalde ingresa en todos los activos y pasivos pero yo como se lo digo acá querer pagar frente a ustedes un millón de soles directo a la municipalidad o tripartido porque ha sido un proyecto tripartido es difícil 350.000 soles tocaría como dicen a la municipalidad en Chile el núcleo ejecutor 350.000 y con coa de 350.000 gracias a Dios la contraparte del proceso judicial tiene dos abogados nosotros también tenemos un abogado y un abogado que nos proporciona con coa y tras esa lucha estamos hoy en la actualidad se lo digo es poco lo que nos cobra a nosotros 1.100 soles mensuales de un abogado que yo creo que todos los que son profesionales saben que es barato pero si ustedes hacen un recuento ya vamos en un proceso de dos años por ahí como dicen se gasta 12.000 que son 12.000 debería ser una participación o se vuelve pero así como tenemos problemas siempre como dicen con las pequeñas cosas los hemos venido apoyando y seguimos apoyándoles estamos trabajando en el tema del turismo en la municipalidad de Chile ¿por qué? porque necesitamos repotenciar y reactivar el tema económico y tenemos la suerte y la bendición del distrito de Chile que la iglesia del Cacería de Huertas está reconocida a nivel del Instituto Nacional de Cultura que es la más antigua a nivel de la provincia de Cozumazán nosotros estamos tras eso de cambiar la imagen pero desgraciadamente como se lo digo tenemos problemas del tema de estos problemas judiciales el tema que no podemos defenderlos porque si simplemente nos dedicamos a pagar un millón es alto Dios quiera como se lo digo se acceda se abre la puerta porque somos hermanos en el juicio que vamos que ustedes que se conocen ustedes que han vivido el proyecto que se abra su corazón y se acceda a lo que nosotros proponemos no proponemos pagar el millón si proponemos pagar una parte que sea algo que les sirva a la persona que desgraciadamente sufrió el daño en el proyecto entonces de esa manera vamos a ir mejorando yo me siento como al alcalde como dice con el corazón alegre porque trajo de lograr de apoyarles de una u otra manera y ustedes se lo saben cuando han tocado las puertas de la municipalidad hemos limpiado la carretera de huertas hacia la pampa de huertas lo hemos limpiado desde el cruce hasta en bar pensando en huertas en los comuneros y muy agradecido de como ustedes dicen nos brindan el agua potable errores ha habido y tenemos que corregirlo yo estoy como alcalde esperando que se convoquen huertas como porque huertas es la comunidad de huertas se convoque la reunión para poder plasmar y poder arreglar el tema de la comunidad ha habido errores y esos errores necesitamos corregirlos pero de la mano con ustedes gracias por mantenerse unidos yo muy agradecido y queremos siempre que nos apoyen gracias por el agua que nos brinda machilete pero igual como nos brinda el agua también nosotros apoyamos no será con mucho como dicen con los operadores ya hoy en día también hemos asignado parte de cemento para que arreglen el tema del canal al igual que lo venimos haciendo con el canal principal de huertas y lo que se le dijo es lo que queremos unión y que haya por actividad gracias a lo que decía que pido en Olasco ya se pusieron a como dicen a la orden de querer hacer que no hay que hacerlo es poco si es muy poco al igual que agradecerle al profesor Valdemar que nos ha acompañado se ve mucho cemento dentro del gobierno regional pero desgraciadamente como dice al igual que Alex Altaminano dice puertas llévese este poco de cemento el profesor ha palpado y se lo ha llevado y no ha recibido que haya participado al igual alcalde y el gobernador dice alcalde esto es para usted no hay más y eso lo hemos traído y lo hemos transmitido en Chile lo que hemos logrado y hemos traído al Chile lo hemos repartido con todos nuestros caseríos para que se mejore no se va a hacer un gran proyecto de gran envergadura pero si creo que están apoyados de una u otra manera al igual que lo hacemos como dice con nuestro teniente municipal y con nuestro teniente gobernador de huerta gracias a cada uno de los vecinos solamente decirle que pasen unas bonitas fiestas patrias que siempre cumplan los protocolos de bioseguridad y siempre que oren por todos nuestros hermanos de Chile y vecinos que se encuentran mal y por nosotros todas las autoridades para que nos cuidan los problemas y nos ilumine y poder seguir dando fuerza para seguir gestando proyectos de mejora en beneficio de cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias señor alcalde muy breve recogiendo todas las participaciones quisiera también agradecer a cada uno de los vecinos de la autoridad del presidente por su prefecto también por la representabilidad del distrito por aquella sencillez y la comunicación constante contra uno de los coladores que pertenecen al ámbito distrital el señor alcalde también por su proactividad por su sencillez igualmente no es de todas las autoridades siempre quizás cuando ya se desempeñe en cargo quizás no hay ese trato pero con fe realmente a nombre de toda la población y que eso de todos los distritos que se ha sentido esa cercanía gracias también por el apoyo de parte de la municipalidad un pericazo a veces cuando el alcalde se cimenta o visita algún lugar todos pedimos pensando que la municipalidad es el presupuesto ahí reservado y no es así pero no está mal digamos también queridos conciudadanos y obviamente decimos abrir la boca de repente algo se consigue y de acuerdo a las posibilidades también del presupuesto de la gestión que haya en adelante los periodos van y se dan su inicio van culminando pero como dice que no recuerdo realmente la participación el compromiso digamos de ese apoyo sincero que más allá del presupuesto lo hace también a través de la gestión personalmente agradecidos por todo ello y en la parte siguiente del programa tenemos que irnos al acto principal que es el saliente del pabellón nacional el sol es radiante fuerte lo vamos a hacer en el tiempo más prudente que pudiéramos y retornamos nuevamente para hacer el brindis de honor en esta aula por la sombrita invitamos también la participación de los vecinos al señor Orlando justo que nos haga el servicio de hacer el brindis de honor al retorno entonces les invitamos a a la participación de los vecinos de la ciudad no está bien con eso Gracias.